Nunca me había pasado sentirme viva tan de repente Ya me había enamorado pero contigo es diferente ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Empiezo a pensar con el corazón y es rico como se siente Ve mucho que me gustas y me gusta que te guste a ti también Ven conmigo, enséñame, mi parte favorita es cuando tú me ves No es normal, entiéndeme, y aunque trate de ignorarlo, bésame Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza Veinticuatro, siete, ya nada me interesa Si no es para verte, contigo ya tengo todo Es más que suficiente, si me preguntaran te escojo más de un millón de veces Cuando tú me abrazas, siento paz, apriétame tantito, tantito más Te juro, te prometo que no muerdo, aquí solo hay amor de sed el bueno No es normal, entiéndeme, y aunque trate de ignorarlo, bésame Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza Veinticuatro, siete, ya nada me interesa Tan si no es para verte, contigo ya tengo todo Es más que suficiente, si me preguntaran te escojo más de un millón de veces Y hay mucho que me gustas y me gusta que te guste a ti también Ven conmigo, atrévete, mi parte favorita es cuando tú me ves Y cuando dices que te gusta lo que hago Pienso en ti cada vez que me veo un trago Ilumina mi sonrisa, entiende que estás en mi cabeza Veinticuatro, siete, ya nada me interesa Tan si no es para verte, contigo ya tengo todo Es más que suficiente, si me preguntaran te escojo más de un millón de veces No, no te vayas, porque te extraño si no estás Y cuando llamas, me tengo bien sentimental Prefiero estar entre tus brazos y es más mi estado natural Llenarte de besos y besos que son pa' siempre Estás en mi cabeza, veinticuatro, siete Ya nada me interesa Tan si no es para verte, contigo ya tengo todo Es más que suficiente, si me preguntaran te escojo más de un millón de veces No, no te vayas, porque te extraño si no estás Y cuando llamas, me tengo bien sentimental Prefiero estar entre tus brazos y es más mi estado natural Llenarte de besos y besos que son pa' siempre No, no te vayas, porque te extraño si no estás Y cuando llamas, me tengo bien sentimental Prefiero estar entre tus brazos y es más mi estado natural Llenarte de besos y besos que son pa' siempre Veinticuatro, siete No, no te vayas, porque te extraño si no estás No, no te vayas, porque te extraño si no estás No, no te vayas, porque te extraño si no estás No, no te vayas, porque te extraño si no estás No, no te vayas, porque te extraño si no estás ¡Gracias!